Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, porque vamos a hablar un poquito de las palabras de la gente de RAF si algún día puede volver al Real Madrid y salir del PSG. Que es algo que, bueno, veremos, ¿no? Al final es un jugador que tiene 25 años, tiene contrato hasta 2026, le faltan dos años y medio, vendría hasta 2026, vendría con 27-28 años, si es que viene, repito. Es un jugador que, bueno, es interesante, la verdad es que en el PSG está un poco anclado, estancado, pero bueno, ha sido un jugador muy interesante de ver. Dice que puede garantizar que el PSG está hablando de la posibilidad de continuar con Hakimi durante mucho tiempo. Él, bueno, él también ha estado feliz en el Inter, en el Borussia Dortmund, pero sabe que si el Real Madrid le llama o va por él, el jugador ni se lo pensaría y vendría corriendo, ¿no? Bueno, bueno, al entender de que sí, que está contento en el PSG, que quiere estar más tiempo, pero si viene el Madrid, él vendría sin dudarlo. Bueno, es entendible, Carvajal va a estar hasta 2025, si no renueva más tiempo, que yo creo que va a estar más tiempo. Así que, bueno, veremos. Al final hasta 2026 va a ser complicado, porque sabemos cómo es el PSG, cómo está con el tema de fichajes. Así que, bueno, si realmente quiere venir, va a tener que estar unos cuantos años allí, sinceramente. ¡Gracias!